Ya tenemos tele, la televisión, ya tenemos tele, la televisión, qué bonito es ver las locutoras de la televisión. Vamos a trasladarnos al año 1991, porque es un año televisivamente bueno. Es un año televisivamente muy bueno, donde, por ejemplo, 16 millones de espectadores en septiembre de 1991 se pararon ante la pantalla porque volvía este concurso. Es inconfundible esta sintonía, ¿eh? Pues volvía el 1, 2, 3 de Chicho, esta vez presentado por Jordi Estadilla y Miriam Díaz Aroca y donde despuntó Ángel Garó con sus imitaciones detrás de ese biombo que decía Jordi. Bueno, estaban de moda los concursos, este sobre todo porque es legendario. Esta semana hemos vuelto a ver a Chicho en la Academia de Televisión, que se ha presentado los tesoros vivos de la tele. Donde estaban los príncipes de Asturias. Y hay que decir que en ese 91 también José Coronado presentaba un concurso en Antena 3, El Gordo. Un programa los domingos por la noche que después lo dejó en manos de Irma Soriano. Pero otro concurso muy importante se veía a mediodía. No te rías, que es peor. Variados parecían humoristas, entre comillas algunos de ellos. Y algunos de Valladolid, ¿no? Cómicos variados, uno de Valladolid en concreto, Emilio Laguna, uno de los más conocidos. Pero la gente recordará a María Nicol Corto, al señor Barragán, a Pedro Reyes y tantísimos que pasaron a lo largo de seis años de emisión de programa. Era fácil no reírte. Era fácil no reírse. Uno de los concursantes... En este programa porque eran tan malos los humoristas. Los chistes eran horrorosos. Y hay que decir además que los presentadores fueron muy importantes. Jordi Estadella, Ramón García, pasó Miriam Díaz Aroca y el actor Miguel Ortiz también. Luego, cuando Televisión Española canceló la emisión de No te rías, que es peor, pasó a Telecinco llamándose Sonría, por favor. Y nada. Claro que era el mensaje realmente del concurso. Sonría, por favor, porque si no, no se reían. Telecinco copió la idea con qué gente tan divertida que presentaba a Loreto Valverde, vallisoletana, junto a Javier Basilio. ¿Cómo se reía a Loreto Valverde? ¡Uy, qué risa tenía, eh, por Dios! La mujer no paraba. Mira, Rodríguez nos está imitando a Loreto perfectamente. Bueno, en este 1991, además, se convirtió una brasileña en la reina de los niños, Susa. ¿Qué es de Susa en estos momentos? Pues mira, Susa está haciendo programas por Brasil. Es verdad que cuando se convirtió en el ídolo de los niños con esta canción, Hilari Larié, se descubrieron unas cintas de su juventud, cintas pornográficas, porque ella hacía películas. ¡Qué ha pasado! Siempre hay un pasado de alguna de estas mujeres o de alguno de los hombres. Y siempre hay alguno que quiere sacárselo. Y siempre han hecho porno, pero tanta gente hace porno. Pues se ve que sí. Y se ve que siempre le sacan fotos que se ha hecho porno. Bueno, actrices, actores... Pero vamos a ver, ¿solo se puede llegar si has hecho porno? Pero la gente hace mucho porno. Es una otra pregunta. Yo mi duda es si yo llego alguna vez a las nacionales... ¿Tú has hecho porno? Si yo habré hecho porno. Es que claro. Rodrigo, vamos a buscar en los archivos. Rodrigo, tú ya has grabado algo de porno porque el día de mañana te puedes convertir en famoso. Yo lo he grabado, lo he grabado. A él. A mí. Ah, sí. O sea, que tú grababas y él actuaba. Sí, sí, estábamos nosotros allí. Bueno, soy yo el único que tiene las cintas. Te puedes ir preparando. Bueno, pues además de Susa, triunfaba Leticia Sabater con el Leti Rap. Bueno, tú ya ha hecho porno. Que era otra cosa así como bastante sorprendente. Pero Susa salía... Sí, sí, sí. Le han pillado en la playa haciendo porno a esta chica. Sí, sí, sí. Leticia salía en la playa con un novio que desapareció. Es que eso no es hacer el amor. Eso es hacer porno. Porque cuando saben que te estás grabando y encima te pones más guarro que nunca... Es que... Mira, aquí tenemos el Leti Rap con una verdadera monstruosidad que se le ocurrió a esta chica que hacía a mediodía alegría. Y bueno, hay que decir que Susa... ¡Alegría! Hay mucha alegría de verte, hija. Bueno, pues hay que decir que Susa aparecía con el topo Gillo. Un ratoncito que le despedía. Que se iban a dormir. Bueno, a dormir, pero no con las películas porno, sino con el ratón, claro. A dormir, de verdad. Bueno, pero hay que decir que los miércoles por la tarde la gente no se perdía las recetas de Elena Santonja. ¿Dónde? Me encanta. Con las manos de la masa. Esta canción es fantástica, ¿eh? Con Joaquín Sabina. Con Joaquín Sabina, pero no... Con Inica Doble, ¿no? Eso es, cantaba Inica Doble, que era la hermana de la presentadora, Elena Santonja, Carmen Santón. Sí, esta llegaba antes que Arguiñano y que muchos otros. Pues sí, además estuvo durante ocho temporadas hasta que llegó Carlos Arguiñano, procedente de la televisión vasca. Pero el formato de Con las manos de la masa era muy original, ya que estaba acompañada siempre de un famoso. Eso lo recogió José Andrés después. Que lo recogió José Andrés, la filosofía efectivamente, y que hablaban de anécdotas, de curiosidades, de cómo se había preparado el plato, recuerdos de la infancia. Con las manos de la masa. La canción me encanta, ¿eh? Bueno, pues todo ocurría esto en la televisión, en esa televisión que amamos tanto en el año 1991. Seguro que muchos de nuestros oyentes están echándose guiño a la nostalgia. Estamos yendo al mundo musical, donde un programa, precisamente dedicado a ese género, triunfaba en las tardes y en la sobremesa de los sábados. Rock, pop, rock, pop. Muchos presentadores también pasaron por allí. Bueno, la principal fue Beatriz Péquer, que la tuve el año pasado en mi sección telenostálgica de Castilla y León Televisión. Sí. Pero, además, colaboraba Teresa Viejo, Paloma Serrano, Yolanda Valencia, mucha gente vinculada a la radio, que incluso Teresa Viejo hacía de reportera, se iba por el mundo, si fueran españoles por el mundo, pues ella se iba a reporteros por el mundo, a entrevistar a la Rem, a Génesis. ¡Qué suerte! Sí, sí, sí. ¡Qué suerte! Aquellos míticos playbacks que había. Bueno, los playbacks eran totales, porque en la primera emisión había ocurrido lo mismo en el Tocata de Avellán. La primera emisión de estos musicales se hacía en directo, para probar a ver si le daban un nuevo aire. ¿Qué pasa? ¿Que era un desastre todo? Que no entraba, que no habían llegado el invitado, Tino Casal, por ejemplo, pues no se presentaba. Tino Casal, qué divino. Y entonces decidieron que era mejor todo grabadito. Vamos con las series que triunfaban en 1991. Pues los viernes por la noche, enfrentándose al 1, 2, 3, llegaron aquellos chicos de Beverly Hills. Me gusta que lo pongas, porque en el repaso que hiciste el otro día a la tele, me decían, ¿Han faltado algunas series como Sensación de Vivir? Me dijo un amigo. Claro, pero porque no era de 1990, sino del 91. También me dijo, del 90, Twin Peaks. Y también es del 91, que lo vamos a escuchar después. Laura Palmer. Este amigo ha visto TV, pero no sabe de interés. Vuelve Twin Peaks, sí señor. De una razón, Rodrigo. Bueno, en el caso de Sensación de Vivir, que es la música que recordamos, tenía otra serie, un spin-off que salió de ella, que era Merrill's Place. Sí. Donde estaba Heather Locklear haciendo de Amanda. Así que bueno, todos estos chicos que pusieron de moda las pegatinas, las camisetas, absolutamente de todo, y de ser guapos y guapas como eran todos, que la verdad es que era una envidia completa. Como nosotros, perdona, Miguel. Sensación de vivir. ¿Cuánto daño hizo esta serie, eh, también? Hizo daño, sobre todo, al look. Un televisivo, a esos pelos ahí, como un poco años 50. Pero otra serie triunfaba, decíamos Twin Peaks. Ah, sí, claro. De David Lynch, donde lo que se buscaba era quién mató a Laura Paredes. Bueno, pues oído cocina, no fue en el 90, fue en el 91. Esta serie sí que, la verdad, es que hizo que la 2 de Televisión Española tuviese mucha audiencia, eh. Pues era Telecinco. Ah, era Telecinco. Ah, bueno, yo creo que era la 2. No. Ah, no, 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 lo de la 2 era la otra de los médicos estos de la nieva. Doctor de Alaska, sí. Pues oye, tiene su sentido, porque todas las series estaban basadas en pueblecitos donde ocurrían hechos, y si se liera el de Doctor en Alaska, en la 2, pero esta era en Telecinco, donde además fomentó que la gente, pues, adaptara las antenas para poder ver la cadena que, como habíamos dicho, había empezado en 1990. Madre mía. Y Picket Fences, que había en Antena 3 también, siempre eran pueblecitos. Laura Palmer. Laura Palmer. ¿Quién la mató? ¿Qué banda sonora? No decimos... Qué maravilla, eh, de lo mejorcito que ha hecho David Lynch, además, eh. Qué bueno, qué bueno. La televisión fue un gran éxito. ¿Más cosas? Pues una serie española, Farmacia de Guardia, lleva los jueves por la noche, en Antena 3, de Antonio Mercero. Y el Romerales es de Valladolid, de un pueblecito de Valladolid, sí, sí, de Palafuelo, de Palafuelo, de Dijon. ¿Qué me está faltando? ¿Qué esario Estebane? Sí, sí. Para adentro Romerales. Para adentro Romerales, decía María Garbó. Es de Valladolid, sí, señor. Mira. Pues no sabía yo que era de... Y ella era Julia. Y ella había sido Julia. Y ella se publicía, ¿no? Bueno, hay que decir incluso que los protagonistas, Carlos Arañaga y Concha Cuetos, Adolfo y Lourdes, ya habían aparecido en Verano Azul como matrimonio. Sí, sí, sí. Y el director, que era el mismo Mercero, pues les devolvió. Y en el caso de los niños, Kike, Guiller y demás, venían a ser como Tito y Piraña y la pandilla, pero todo trasladado a una farmacia. Que surgió de juzgado de guardia, aquella otra serie de juicios que había... Farmacia de guardia. Ahí decía yo lo de Julia, que era hippie en Verano Azul, del mismo director, de Mercero, y luego policía. Y luego policía y... Hay mucho policía hippie, ¿eh? También. Sí, bueno, bueno, esto ya un día hablaremos de anécdotas y tal, pero hay mucho. Y profesoran compañeros, además. Bueno, pues ahí está, farmacia de guardia. Menudo éxito esta serie, ¿eh? Bueno, esta serie fue un gran éxito de Antena 3. Yo creo que el comienzo realmente de las telecomedias en España, luego a raíz de estas surgieron tantas otras como Lleno por favor y Quién da la vez en Antena 3, grandes producciones. Pero la siguiente que escuchamos son Los problemas crecen. Palabras mayores, ¿eh? Otra serie que triunfaba en nuestra tele en ese año 1991, que hoy estamos repasando con el hombre que más sabe de televisión del mundo, que es Miguel Herrero. Bueno, desde 1988 se emitía esta serie, pero en este año 91 pasó algo muy peculiar. Si en el 90 habíamos dicho Asuncio, perdón, Asunta Serna, español, había llegado a Falcon Cres, a Los problemas crecen llegó otro chico que daría mucha guerra en el cine, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio fue adoptado por la familia Sieber durante una temporada, haciendo de un personaje Luke Bower, un chico pues huérfano que llegaba a la familia, un niño, era todavía un niño, y quién iba a decir que años después se iba a convertir en uno de los mejores actores del mundo. ¿Qué, qué, qué? Bueno, oye. ¿Qué? Bueno, yo afirmo también eso, es uno de los mejores actores, y sobre todo un acierto cada película que elice, porque también hay que ser un actor en todos los sentidos a la hora de elegir tus papeles. Eso es muy importante, para saber hacer una buena carrera. Y Leonardo ha aceptado siempre. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con vosotros. Dime una película mala de Leonardo. Venga, ríos de así. Todas menos El aviador. Alá, no. Bueno, la última no la he visto, eh. Lo tengo que ver. Perdona, yo he visto una peli de Leonardo DiCaprio muy crío, que se llama A quién amas Gilbert Grape, y que protagoniza, no, no, Johnny Depp. Pero tal, la protagoniza de Johnny Depp, y es el, bueno, hace de un chico con, exactamente, con un retraso mental, y está espectacular. Sí, sí, es un gran actor, pero hablando de los problemas que crecen... Y que consta que no es santo de mi devoción, Leonardo DiCaprio. Dime una obra de Leonardo Da Vinci. Oye, hablando de los problemas que crecen, no podemos olvidar al sex symbol de la época que aparecía siempre en la Superpop, aquella revista que compraba la gente joven, Kirk Cameron, que era el chico de la familia, Mike Sieber, que era el guaperas. Bueno, pues además esta semana ha hecho unas declaraciones diciendo que la homosexualidad es antinatural, está dedicado a la... Está un poco intracatólico, yo creo, ¿no? Un cuckus clan de... Sí, sí, es una pena porque muchos niños homosexuales veían la serie precisamente por él, por ser tan guapo y tan atractivo, o sea que... Pues fíjate, a lo mejor le viene de eso ahora. Es sorprendente que luego vaya contra sus propios espectadores. Se habrá dado un golpe este chico. Puede ser, desde luego, para decir tonterías como esa, se debe haber dado un golpe. Un día tenemos que hablar de todas estas estrellas que han ido a menos y que encima han pasado de estar colgados en los pósteres y que han ido los pósteres también cayéndose poco a poco de las paredes de las niñas. Completamente, incluso sus caras, por ejemplo, de Lady Garrett. Totalmente, totalmente. De aquella serie 2 en la carretera. Lady Garrett, que era de lo más sortera que había. Bueno, en fin, ¿qué habrá sido de estos personajes? Un día tenemos que dar un repaso, ¿eh? Pues lo hacemos, yo me lo apunto. Vamos a dar un repaso también a nuestros oyentes. Bueno, nos van a repasar ellos un poquito todo lo que está ocurriendo en el día de hoy, porque tienen siempre la primera y la última palabra. Queremos entretenerte. Queremos que escuches una radio diferente. Protagonistas Valladolid. Con Fernando Puga.